Para el primer semestre del año 2023 se abrieran las carreras de Administración en Salud y Tecnología, en Ecología y Turismo. Un total de 52 nuevos estudiantes ingresarán a la Universidad de Antioquia, sede Sonson. El ingreso de este nuevo número de estudiantes es una importante noticia para este Centro de Educación Superior, ya que llevaba varios semestres con poco ingreso de integrantes a los diferentes programas de Educación Superior. Obtuvimos una inscripción al proceso de admisión de 200 jóvenes del municipio de Sonson y de la zona Páramo, pues de los otros municipios también, y logramos una admisión o un tanto de admitidos de 52 estudiantes para Administración en Salud, 35, y 17 para Gestión en Ecología y Turismo. Asimismo también logramos la aceptación de 32 aspirantes para los programas de Ingeniería Virtuales y Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios. Esto nos alegra muchísimo porque veníamos en un declive del número de estudiantes aceptados y con la nueva resolución de un examen clasificatorio y no eliminatorio, pues hemos podido lograr que más estudiantes se presenten a la Universidad de Antioquia y pasen. A partir del mes de febrero del año 2023, iniciará el proceso de inscripción para el segundo semestre del año entrante. Para quienes deseen hacer parte de la Universidad de Antioquia, sede Sonson. Esperamos traer una oferta de extensión, diplomados y también cursos que orienten al desarrollo turístico de la región de una manera muy sostenible. También se vienen otros espacios de educación ambiental que para el otro año ya tendremos con el convenio que tenemos con Cornare y Alcaldía de Sonson. Vamos a tener un aula ambiental y diferentes espacios de formación para todo el público y toda la comunidad. Adicional a eso, el otro año inicia la construcción del segundo bloque con los dos laboratorios y esto nos va a traer licenciatura en ciencias naturales, en el nuevo programa de ingeniería agropecuaria que viene con una reactivación de otras formas de práctica y ahí podrán entonces los estudiantes tener el laboratorio de espacios de práctica y aprendizaje. Según la directora de la Universidad de Antioquia, sede Sonson, se espera que a partir del mes de marzo del año entrante se empiece la construcción del nuevo edificio en la sede Sonson.